a comenzar a grabar porque si no después se me olvide. Bueno chicos, fíjense que vamos a tener unos pequeños cambios este bimestre. Yo no les había podido decir cuando hicimos la presentación de temas y contenidos de esa cuarta unidad porque en realidad la información nos la confirmaron hasta el día de ayer por la tarde, pero ustedes van a tener un cambio de horario, ¿sí? Por ejemplo, ya los viernes ya no van a estar conmigo y vamos a tener clases los lunes, ¿sí? Entonces básicamente solo hicieron un cambio de viernes y de lunes y los cambiaron literalmente así, ¿verdad? Entonces, aparte ahora tenemos una clase más que es la clase de valores que no la habíamos estado dando que solo había sido por plataforma, ¿verdad? Y por puro contenido escrito, pero ahora ya vamos a tener una clase por Zoom del curso de valores y eso se va a quedar el día lunes. Por ejemplo, lengua maya y lectura, si no estoy mal, se van a trasladar para el lunes. Y el día viernes solo nos vamos a quedar con productividad y desarrollo, pero es más o menos a partir de las 11 de la mañana. Más o menos que vamos a tener clase con ustedes, ¿verdad? 10.35, si no estoy mal. Entonces, para que cuando nos llegue el horario, lo revisemos bien y nos preparemos porque a partir de la próxima semana ya vamos a estar con ese horario. Entonces, aparte de todo, chicos, se nos dieron instrucciones de que a partir de esta cuarta unidad vamos a trabajar de una forma integrada. Esto quiere decir que las hojas de trabajo van a ser más suaves, por así decirlo, menos cargadas que como fue el bimestre anterior. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes van a tener una tarea que va a incluir temas de comunicación y lenguaje, por ejemplo, y temas de lengua maya. Entonces, van a hacer una sola tarea por esas dos, que incluyen las dos, y esa misma nota se les va a poner en las dos materias. Eso quiere decir que ustedes van a tener menos trabajo. O sea, ya no va a haber tanto trabajo en cada una de las materias, van a estar un poquito más relajados, ¿sí? Y eso quiere decir también que los días martes, miércoles y jueves, que son los días que tenemos comunicación y lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales, esos tres días vamos a estar hablando en conjunto de los temas que vamos a estar agrupando para hacer estas tareas. Entonces, lastimosamente, pues no podemos cambiarnos de A y B, porque si no hubiera sido buenísimo tener una sola clase y no perder ese tiempo en que perdemos cuando nos desconectamos y nos volvemos a conectar, ¿verdad? Y aprovechar un poquito más el tiempo, pero lastimosamente no se pudo. Bueno, vamos a seguir como estamos entonces, intentando aprovechar más el tiempo. Entonces, ya con esa aclaración, ¿verdad? El día de hoy lo que vamos a hacer es hacer las evaluaciones diagnósticas que nos quedan del libro de ciencias naturales y de sociales. Hoy no vamos a recibir lengua maya ni productividad y desarrollo, sino hasta el lunes, ¿sí? Que tenemos lengua maya, recibimos el lunes y el día viernes de la próxima semana, pues ya les voy a dar yo el primer tema de productividad y desarrollo. Este bimestre, pues productividad y desarrollo, se trata de la economía. Entonces, ustedes ahí vamos a hablar un poquito de economía, de cómo obtener nuestro propio dinero, ¿verdad? De cómo ser productivos en cierto aspecto económico, ¿verdad? Entonces, necesito que ahorita vayamos por nuestro libro de ciencias naturales. Por favor, vamos a trabajar el libro de ciencias naturales. ¿Sí? ¿Sí? Espérenme. Todo lo que hemos trabajado ahorita, por ejemplo, de las hojas del libro, las carátulas, las manualidades, se las tenemos que enviar. Sí, mi amor, linda. Pero, como, supuestamente en el correo solo dejan enviar seis. Lo que puede hacer es de que en una hoja de Word, permítanme, vamos a ver. Miren, si el correo aguanta hasta 20 megabytes. Sí, pero es que a veces depende de la resolución de las cámaras, ustedes, porque depende de eso, pesa más o pesa menos una foto. Entonces, permítanme, vamos a ver. Sí. Mi lengua magia y productividad las vamos a seguir recibiendo en el mismo horario que los viernes. Yo creo que no. Hay una variación ahí, porque ahora terminamos, si no mal me recuerdo, a la una menos 20. El día lunes. Pero ahí vamos a, cuando les llegue el correo, revisan bien, chicos, y si ustedes tienen algún horario ahí en su casa para acomodarse, ahí lo borran, ¿verdad? O lo vuelven a hacer para no confundirse, porque sí vamos a estar trabajando de esa otra manera. Miren, pues, ¿te manda? O sea, que ahora de lunes a jueves van a terminar tarde, o solo los lunes. Solo los lunes. Ah, bueno. Martes, miércoles y jueves se quedaron con el mismo horario, si no estoy mal. Es el mismo, solo cambió lunes y viernes. Miren, pues. Y aquí, por ejemplo, yo aquí tengo una... Abrí Word, ¿verdad? Entonces, lo que puedo hacer es colocar... Yo aquí tengo unas imágenes de eso, pero lo que pueden hacer es, por ejemplo, le toman ustedes foto a lo que ustedes hayan hecho, ¿verdad? Y lo colocamos en una página de Word, ¿verdad? Y el Word aguanta cuantas fotos ustedes quieran colocar, ¿verdad? Pero ahí yo ya llevo tres. Vamos a ver aquí. Casi no pensé ni me iba a ver ahí. Exacto. Entonces, lo que podemos hacer es esto. Colocar las fotos en nuestro Word. Y luego nos vamos aquí donde dice archivo. No sé si me están viendo. En mis. A ver si logro hacer... Aquí donde dice archivo. Archivo. Espérame que me cargué. Guardar como. Por ejemplo, yo lo quiero que se guarde en mi escritorio. Entonces, cuando yo lo guardo, aquí abajo dice tipo. Entonces, yo le doy acá y aquí me aparece PDF. Cuando yo le hago acá, automáticamente me lo va a volver PDF. Ahí ya lo guardo. Ahorita les enseño yo cómo está el PDF. Me lo guardo así. Entonces, aquí yo ya coloqué tres fotos como las coloqué yo en Word. Y va a pesar menos. Entonces, ya en este mismo archivo ya ustedes lo pueden subir al correo. Y aquí ya va todo lo que ustedes hicieron. Para que no tengan que enviar tantos correos. Para que ustedes no tengan que enviar tantos correos. Ya se puede colocar así. Esto quedó grabado por si alguien quiere hacerlo después y no se recuerda cómo. Lo pueden buscar en el canal del colegio, ¿verdad? En YouTube. Y... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde va a subir? ¿Lo vamos a subir? Bueno. Vayamos entonces ahora a la página 186. Bueno, de Ciencias Naturales. Página 186. Página 186. ¿Ya? Dice, número uno. Analiza las imágenes y responde. Los siguientes objetos han pasado por distintos procesos que han causado algún cambio en ellos. Indica si el objeto presentó un cambio en su composición o solamente en su forma. Argumenta tu respuesta, ¿verdad? Lata presionada. ¿Qué creen ustedes? Mi sentencia cambió de forma. Solo de forma. Correcto. Coloquemos ahí abajo. Solo cambió de forma. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque estaba sin cara y la pacharon, entonces cambió de forma. Sí, por la presión en su entorno. Cocción de un huevo. Ahí cambió su composición. ¿Correcto? Cambia su composición. ¿Y le ponemos por qué? ¿Qué argumento? Sí, por la temperatura. Por... A la hora de una cocción, pues tiene distintas propiedades. Y ahora mezclar agua con azúcar. Cambió su composición. ¿Será que cambió su composición? Cambió su forma. ¿Será que cambió su forma? Y ya su textura. Se mezclaron. Solo se mezclaron. Muy bien. ¿No cambia su composición? Solo se mezcla, ¿verdad? Abrir un huevo. Cambia su forma. Cambia la forma. Correcto. Cambia su forma. Derretimiento del hielo. Su composición. ¿Será que su composición? Cambia su forma. Su forma. No cambia su composición. Lo único que hace es que cambia de estado físico. Pasa de estado sólido a líquido. Podemos colocar ahí. Cambia su estado físico. Y manzana oxidada. Cambia su composición. Y sí cambia su composición. Muy bien. Ya que el óxido tiene distinto componente. Dice el número 2. Colorea las acciones que le permiten a una persona diferenciar si un objeto tiene una composición distinta a otra. Vamos a colorear las acciones que nos permita diferenciar si tiene una composición distinta a otra. Comprobar su dureza. ¿Qué creen ustedes? No. ¿Será que sí o no? No, mis. Yo diría que sí. Porque depende, por ejemplo, no es lo mismo tocar una esponja, ¿verdad? Que tiene diferentes componentes la esponja. Que una mesa. Por así decirlo, ¿verdad? Entonces, la dureza, la textura nos indica cómo puede ser su composición. Si es sólida, si es líquida. Eso nos puede también decir, ¿verdad? Ya colorían las acciones. Coloré en eso. Para los que se acaban de conectar, chicos, estamos en la página 186. En la última parte. De ciencias naturales. De ciencias naturales. Describir su tamaño. No. No, ¿verdad? Muchas cosas pueden ser del mismo tamaño. Calcular su masa. Eso sí, quizás. Eso sí. Observar la estructura en el microscopio. A ver, eso sí. ¿Verdad? Bien. Porque, por ejemplo, en un microscopio así muy, muy, muy avanzado, se pueden ver también las partículas. Creo que no se llaman partículas. O sí. Las células. Las células también. Pedir las dimensiones. No. No. No, ¿verdad? ¿Y determinar su olor? Ese sí. Así como la manzana. Correcto. ¿Color? ¿Dice ahí? Su color, perdón. Su color, sí, ¿verdad? Por ejemplo, vemos una manzana que ya tiene algo verdecito encima y ya no la comemos, ¿verdad? Ya sabemos que su composición cambió, que su sabor cambió, ¿verdad? Vamos a la siguiente página. Dice, observa la imagen y responde. Ahí tenemos un niño que está escuchando música, ¿verdad? Por lo que se ve, a veces es música un poco fuerte. O tal vez el niño se siente un poco mal, ¿verdad? Tal vez le duele la cabeza y por eso lo escucha así. Pero dice, la imagen muestra a un niño escuchando una trompeta. Este instrumento emite sonido de diferentes tonos que percibimos como notas musicales. ¿Por qué el niño escucha las notas que emite la trompeta? Colorea la respuesta correcta, dice. ¿Por qué las notas viajan por el aire y se transforman en música antes de entrar a los oídos? La siguiente, la que está a la par. Esa es la cuarta. Ok, ahorita solo vamos a leer todo. Porque las notas se cambian, se combinan con las moléculas del aire que rozan los oídos del niño. La tercera, porque las notas son moléculas que viajan por el aire y chocan con los oídos del niño. Y la cuarta, porque las notas son vibraciones con energía que el oído percibe y son interpretadas por el cerebro como sonido. La cuarta. La cuarta. Coloreamos la cuarta, entonces. Número cuatro dice analiza y responde. La siguiente gráfica muestra la velocidad de un ciclista a lo largo de un trayecto de 18 kilómetros. Ahí tenemos la gráfica. Dice. ¿En qué tramos de velocidad el ciclista permaneció igual o constante? En 4, 6, 8 y 18. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 18. Coloquemos ahí entonces entre el kilómetro 4 y 8. Y entre el kilómetro 12 y 16. Entre el kilómetro 4 y 8 y entre el kilómetro 12 y 16. Siguiente pregunta. ¿En qué kilómetro del trayecto el ciclista tuvo la menor velocidad? En el 10. Correcto. En el kilómetro 10. Y la última. ¿Qué cambio experimentó la velocidad del ciclista entre el kilómetro 10 y el 12? La velocidad iba subiendo. Correcto, ¿verdad? La velocidad aumentó o subió. Bueno, ahí terminamos entonces lo que es la evaluación diagnóstica de ciencias naturales. Aprovechando que nos queda un tiempito aquí, de una vez vayamos con sociales, ¿sí? Mis, ahí es la página 202 y 203. Correcto. Página 202 y 203 del libro de sociales. Igual que el lenguaje. Sí. ¿Qué es la página 202 y 203? Bueno. Bueno. ¿Es como lengua maya y productividad se cambiaron para el lunes de serie después de la clase de inglés? Solo se cambió lengua maya y lectura para el lunes. Productividad sigue siendo los viernes. Pero sí tocaría después de la clase de inglés. Es que no, no sé, chicos. No, no, no tengo bien ese horario. Como yo me aprendí el horario, el mío con ustedes. El de ustedes sí no sé a qué hora tienen inglés o algo. Vamos a verificarlo acá. El lunes, el lunes y el viernes fueron los únicos que cambiaron. El lunes de 8 a 8.35 van a tener computación. No sé si se llega igual o cambiar. ¿Cómo se llega? De 9 y 10, luego, perdón, de 8.35 a 9.10 no tienen nada. No. De ahí, de 9 y 10 a 9.45 tienen expresión artística. Creo que sigue igual. Luego, de 9.45 a 10.25 no tienen nada. De ahí regresan a las 10.25 a 11 con lectura, conmigo. De 11 a 11.35. Ahí sí cambió. Ahí sí cambió. Lengua maya, conmigo. Y de 11.35 a 12 y 10 tienen valores conmigo. Sí, sí cambió. Cambiaron de 10.25 a 12 y 10. De ahí, martes sigue exactamente igual. Los tres periodos conmigo y luego un receso y luego regresan a matemática. ¿Sí? O sea que cambiaron los horarios. Sí, les van a enviar un... A los que se conectaron temprano, yo les expliqué, ¿verdad? Que cambiaron horario, que les van a estar enviando en estos días, antes de lunes, el nuevo horario. Para que ustedes lo revisen desde las 8 de la mañana. Para que ustedes lo revisen bien y que si tienen un horario, tal vez pegado en su cuarto o algo así, lo cambien para no confundirse. Sí, el día lunes tienen clases conmigo, ¿ok? A partir de las 10.25. Y tienen sus otras dos clases que yo creo que esas no cambiaron. Día miércoles estamos exactamente igual. Tres periodos conmigo, receso y luego regresan para matemática. Jueves tienen exactamente lo mismo, tres periodos conmigo, receso, regresan a matemática y después de matemática tienen ustedes momentos con Dios. No sé si ahí lo cambiaron, si no, está exactamente igual. De ahí, el día viernes, en lugar de estos dos periodos que ahorita tienen conmigo, en lugar de esos dos periodos, van a tener, pero entonces solo voy a cerrar esto, van a tener dos periodos de inglés juntos, ¿sí? En lugar de lengua maya y en lugar de productividad y desarrollo, ahora van a tener ustedes inglés ese día. Dos periodos juntos. Van a tener su receso como siempre y luego van a tener educación física. Luego, después de terminar educación física, tienen productividad y desarrollo conmigo. Ya no van a tener ese receso donde se iban a bañar y regresar, sino que terminando física, regresan conmigo para productividad y desarrollo. Y de ahí, el viernes de 12.40 a 1.10 van a tener ustedes biblia. De 12.40 a 1.10 van a tener ustedes biblia y ahí se acaba la semana. Como en el colegio de física, directamente más clases. Correcto. Ahí estamos. Hasen, me pregunta su hermana si no hay clases a las 8.35. Todos los días ustedes tienen clases a las 8.35. Solo el día lunes con el nuevo horario que van a cambiar. Pero de ahí es básicamente como estaba. Bueno, veamos entonces. Vamos a la página 202 de Sociales. La evaluación diagnóstica. Dice, número uno, escribe a qué sector de la economía corresponden las siguientes actividades. Tenemos ahí la actividad primaria, secundaria y terciaria. Veamos, la primera imagen. Hay un señor ahí con una maquinaria. Primario. ¿Será que es primario, secundario o terciario? Secundario. O si no, terciario. Miren, pues es un procedimiento. El primario es lo que viene directamente donde se nace, por así decirlo, donde se obtiene. Ese es el primario. El secundario es cuando ya lo procesan. Cuando ya lo están utilizando o maniobrando. Y el terciario es cuando ya se les da a las personas para que lo puedan consumir. Entonces, la primera imagen, ¿qué será? Secundario. Secundario. Muy bien. Coloquemos ahí secundario. Secundario. Siguiente. Tenemos ahí una imagen de un camioncito que está transportando algo. Terciario. ¿Qué podría ser? Terciario. Terciario. Muy bien. Luego tenemos ahí a dos personas en un supermercado. Terciario. 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 Muy bien. Y de ahí tenemos a una persona que está trabajando en la tierra. Primario. Primario, ¿verdad? Colocamos ahí primario. 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 Luego dice, pinta las características que corresponden a un sistema de gobierno democrático. Recordemos que la democracia es donde todos participan, todos tienen voz y voto y se hace lo que la mayoría decida, ¿verdad? Entonces dice, ¿se eligen a las autoridades por medio de votaciones libres? Sí, ¿verdad? Coloreemos eso entonces. Coloreemos el primer cuadrito. Miriam, nos quedan dos minutos. Ya, ya queda poco. Y después de esta clase nos toca con ustedes, ¿verdad? Sí, hoy estamos normal. Hasta la otra semana es que comienza el nuevo horario. Dice, el lunes se va a conectar a las seis. Sí. El lunes y el jueves. Vamos con el de la par. Dice, ¿se aplica la fuerza para controlar a la población? No. No, ¿verdad? Vamos al siguiente. Se favorece a los gobernantes para que permanezcan en el poder indefinidamente. No. No, ¿verdad? Se garantiza la equidad y el desarrollo mediante las leyes de la Constitución. Sí. Sí, ¿verdad? Coloreamos eso. Muy bien. Siguiente. ¿Se respetan las libertades y derechos humanos de todas las personas? Sí. Coloreamos eso. Ya se nos va a acabar el tiempo, chicos. Nos conectamos al próximo Zoom. Adiós. Adiós, mi. Adiós. Adiós.